Regresamos, amigos, aquí a Jugando Pelota Dura y sigo con Mili Méndez, pero hoy nos visita una distinguida alcaldesa de Puerto Rico, la alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy bien, gracias a Dios. Trabajando y avanzando. Qué bien, qué bien. ¿Cómo está Ponce? Ponce está, como te dije, avanzando. ¿Y en qué sentido? La obra emblemática que hemos llevado a cabo durante estos tres años y tres meses, exactamente, excelente. Ya el eslogan de Ponce no se usa tanto, Ponce es Ponce y los demás es parking, ya eso no se usa tanto. Ponce es Ponce, lo demás es orgullo de todos. Claro que cada vez que voy a Ponce siempre me lo recuerda. Sí, claro. Es orgullo, es orgullo. Es orgullo de todos, vamos a dejarlo así, porque hay amigos y bendiciones y necesitamos a toda la isla, ciertamente. ¿Y cómo va Ponce en marcha? ¿Cómo va el proyecto de Ponce? Pues yo te diría que durante estos tres años y medio hemos avanzado en diez proyectos ya finalizados. Yo siempre he creído que cuando tú ves un proyecto bueno, tú tienes que mejorarlo y adelantando. Así lo hemos hecho. Hemos ya 16 millones, eso es lo que tiene que ver los parques lineales y lo hemos avanzado. El avance en el crecimiento y el desarrollo de lo que tiene que ver la infraestructura del aeropuerto Mercedita con los dos trenes de abordaje avanzando. Expansión se hizo. Así que otra obra finalizada. Ahora estamos en el desarrollo del puente del Tuque y de Punto Oro y ciertamente tiene que terminar la circunvalación y lo que va en los acuerdos de la ciudad renace. Su ciudad renace un proyecto que nosotros hemos modificado porque entendíamos que la vivienda en Ponce, a pesar de que se había dicho que había una vivienda ya realizada, había que probar. No se encontraba un documento y en el tribunal que fuimos, porque esto ha seguido en el tribunal mensualmente y nosotros hemos dado al frente con el apoyo, ciertamente, del gobierno central, que Luis Fortunio nos ha ayudado en ese aspecto. Y ahora mismo son 15 millones de dólares. De estos 15 millones, 6 millones van a estar en tu ciudad renace en el casco urbano para construir 400 viviendas y rehabilitarlas. Y 9 millones que irán en préstamos para entonces quien cualifica esos préstamos de los residentes de Ponce para rehabilitar su vivienda. Muchos se han preguntado qué ha pasado con el puerto, cuándo va a arrancar ese puerto, cuando se hizo el anuncio, a la par estaba la República Dominicana haciendo un anuncio similar y ya en la República ya ha comenzado, hemos visto que está en funciones. ¿Qué pasa aquí? Permítame ya decirle que salió un reportaje que lo comentamos nosotros en el programa con la gente de los industriales, ¿te acuerdas? Que traemos ese grupo y hablabas de un préstamo adicional que se iba a hacer de algunos 50 millones para continuar con el proyecto. ¿Por cuánto dinero vamos y qué pasa? Que no se ve movimiento allí todavía, Carlesa. Vamos a aclararte porque movimiento existe. Hay movimiento. Y esto gracias a nuestra administración. Te voy a verificar. Mira, vamos a explicar. En el 2001 sale una de las personas, el doctor Ernst Frankel, que fue el que hizo el estudio de viabilidad. Se le hace el acercamiento en 1998, 99, hace un estudio y hace unas recomendaciones para lo que es un puerto de transbordo. 2001 alerta y dice, Puerto Rico, si ustedes no avanzan y esto no se construye lo antes posible y la construcción no termina en el 2003, van a tener problemas con el concepto de transbordo porque Santo Domingo, Colombia, Kingston, Jamaica, se van adelantando. Todos los países alrededor del resto. Todos los países. Así que él hace la voz de alerta. En el 2003 todavía no había arrancado ese proyecto. Estamos en el 2012. Estamos en el 2012. Ahí hay que ir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros asumimos la primera junta completa, que yo fui una de 11 miembros de junta, con como dos alcaldes más del área sur. Y empezamos en julio primero del 2009. Y comenzamos en la construcción. Habíamos visto que un proyecto que era de 750 millones se convierte en un proyecto de 250 millones. Le recortan las administraciones anteriores, le recortan el concepto, aún lo que iba a ser el mayor puerto de transbordo. ¿Qué pasa? Empezamos entonces con que había una transición, evaluamos el proceso de transición, había una compañía que había dejado la administración anterior. Y que da la casualidad, que es el candidato al alcalde de Ponce, el que era director ejecutivo por el Partido Popular, el que es el director ejecutivo de ese momento. Esta compañía, lo primero que verifica la junta, es que esta compañía no se le había hecho el perfil profesional. Y empezamos a evaluar el perfil profesional. ¿Qué compañía? ¿La que iba a administrar? La que iba a administrar por recomendación de la administración anterior. Cuando empezamos a buscar, Ferdinand, ¿qué encontramos? Que esta compañía, no era una compañía como tal, eran tres intermediarios que hacían el acercamiento con la compañía. Y uno, y uno de los que estaba en esa compañía, de los intermediarios, había sido acusado por fraude federal. Ahí se levantó la voz de alerta, se reúne con la compañía el secretario, y le dice el secretario, va y va a Corea, a verificar con la compañía. Y él le dice que esto no podía continuar. Los acuerdos no eran los mejores, y nosotros hicimos un gato. ¿Y eso atrasó aún más? La compañía se retira. Si lo atrasó, la construcción ha seguido. Ya estamos en el 2010, 2011, por ahí. La construcción no ha parado, la construcción se continuó, y está ya casi en los 270 millones. La construcción termina, se supone que ahora para verano, y eso no se ha detenido. Y cuando termine la construcción, ¿qué viene después de la construcción? Entonces, ahora, voy a explicarte el proceso. Se firmó un acuerdo, Cordero Santiago e Isaya Seijo firmaron un acuerdo por 10 veces, que se llamaba Memorando Entendimiento. Yo firmó el último, y el último se vence en 2010, junio 30 del 2010. Y ahí yo dije, no voy a continuar. No voy a continuar, porque establecía que entonces había un acuerdo, luego del MOU, que se llamaba el Ponce Facilities Agreement, el acuerdo de facilidades de Ponce. Entonces, nos sentamos en la mesa, había otra segunda compañía, que era la verdadera original, nos hace una oferta, dice que viene a firmar en marzo del 2010, no se presenta en marzo, no se presenta en abril ni en mayo, y la directora ejecutiva dice, vamos a enviarle una carta que nos dé un abono, una fianza de 2 millones. Nos envían una carta y dicen, se retiró el inversionista mayor, no tenemos el dinero. Una compañía, que uno tiene 2 millones de dólares para una fianza, 2 millones, no se presenta en el año. Para un proyecto tan grande como ese. Para un proyecto como ese. Es imposible. ¿El municipio tuvo entonces que poner ese dinero? Entonces, ahí es que yo vengo con una sugerencia, y le digo al gobernador que tenga una sugerencia. Y que yo entendía que debía ser Ponce quien manejara esto, y no desde San Juan. Y es la solución ponceña. Ahí yo presento un plan de negocios que no existía. Ahí yo presento las alternativas de una reglamentación y unas exigencias que yo, para manejar a través de una autoridad que se creara en Ponce, que era la autoridad del puerto de Ponce, y se hiciera el traspaso, unas condiciones. Una cantidad de alrededor de unos 65 millones de dólares que incluía un repago, y la autoridad del puerto de Ponce, si se hacía ley, nosotros recomendábamos entonces el repago que nosotros lo asumiríamos. ¿Qué se controlará desde Ponce con gente del área sur? Me preocupa una cosa, el municipio de Ponce tiene un déficit, eso es una realidad. Ahora vamos. ¿Usted va a poder asumir toda esta responsabilidad? Ahora vamos. Se evalúa, en la ley 240, entonces se aprueba en diciembre del 2011, donde se crea la autoridad del puerto de Ponce, siendo tres miembros de la autoridad del puerto de las Américas, y el resto los nombra la alcaldesa con gente de Ponce. Ahí yo le dije al gobernador, pero necesito tres, los 65 millones, si tengo que repagar, necesito las grúas con mantenimiento completo y certificaciones. Y tres, ciertamente yo necesitaba que todas las propiedades de la autoridad del puerto de las Américas pasaran con la autoridad del puerto de Ponce y nosotros a ellas. Porque ¿qué establecía el acuerdo anterior? Que cuando viniera el operador, que era el que administraba, Ponce entregaba todas las propiedades y los muelles a la autoridad de puerto de las Américas. Yo no lo permití. Rescatamos. Ahora le pertenece al puerto de Ponce, le pertenece al municipio, le pertenece a la gente de Ponce, y se aprueba ayer en la legislatura. Y tengo que agradecer a la presidenta de la Cámara, al presidente del Senado, y al gobernador de Puerto Rico, y a todos los senadores y representantes. Todos los representantes aceptaron y aprobaron el proyecto. Que esos 59 millones, baja de 65 a 59, porque no hay repago de deuda por la autoridad del puerto de Ponce. Me queda poco tiempo, pero le pregunto, después de todo este resumen, ¿cuándo veremos carga llegando? ¿Cuándo empezaremos a ver movimientos? Ahora estamos trabajando en tres o cuatro aspectos. Primero, la estructuración completa de la Junta, que esa Junta tiene que ser nombrada por esta servidora lo antes posible. Ahí tienen que prepararse los reglamentos, el organigrama completo. Los 59 millones que no le toca pagarlo a Ponce, y las propiedades que se quedan, y los activos que ahora APA tiene que poner todo en el pote de propiedades y activos. ¿Podrían pasar uno o dos años más? No, yo entiendo que no, y entonces, ahora mismo tenemos, nosotros hemos visto sobre 14 compañías. Ejemplo, y no quisiera decir los nombres, porque estamos en plena negociación de compañías que van a establecerse en Ponce, a la misma vez de una compañía naviera de construcciones de barcos norteamericanos que también quieren establecerse en Ponce, y ya ha empezado a generar, a partir de abril, sobre 217 mil el puerto de Ponce en Superávit, y a la misma vez, 18 barcos llegando a nuestra ciudad. Bueno, alcaldesa, nosotros, todo el país está esperando que eso ocurra, ¿verdad? Porque se generaron unas expectativas tremendas desde el principio. Sí, pero nosotros no generamos esas expectativas. Bueno, lo sé, yo sé que eso fue usted, pero desde que se construyó, desde que se planificó este proyecto, se han generado unas expectativas tremendas. Yo recuerdo, yo era legislador por ese tiempo, que se hablaba de una inversión tremenda, por el mismo tiempo de generación de empleo y de montones de cosas, y la verdad es que estamos ansiosos por ver qué cosas se logren allí. Nosotros cambiamos el concepto, ya no es transbordo. Centro logístico moderno del Caribe, servicios especializados, y eso sí es que tenemos el apoyo, y ciertamente ya hemos comenzado con la Cámara de Comercio del Sur a visitar Panamá. Tenemos una reacción de un grupo de logística de Panamá que quiere también venir a invertir. Alcaldesa, gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero le agradezco la oportunidad. Y hay que recordar que la hemos invitado porque tenemos muchos de nuestros televidentes que nos están pidiendo que traigamos a los alcaldes del pueblo para conocerlos, porque son unas elecciones en las que se avecinan. Aquí jugamos en Ponce, pelota dura también. Muy bien, esperemos que regrese a jugando pelota dura. Gracias, alcaldesa, el mayor de los éxitos. Venimos rápido, no se vayan. Ya está Jaime Pérez y yo y Kikito Meléndez en la caja de bateo ahí. Venimos con ellos rápido, no se vayan. olan y el mayor de tuselen. Venimos con ellos.